Habla de la línea 12 del metro. Le preguntaron, le aseguraron y le recalcaron que se comprometió a que no iba a haber impunidad. A eso se comprometió, que no iba a haber impunidad. Pero ¿a qué se ha comprometido este imbécil? Se comprometió que lo del ejército iba a regresar a los cuarteles, que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, que íbamos a crecer al 6% cada año, a no mentir, a no robar. ¿Y qué vale su palabra? Pues nada más lo que vale un billete de tres dólares. Es algo muy lamentable, muy triste. Desde el principio, la jefa del gobierno de la Ciudad de México está en comunicación con los familiares de las víctimas. Creo que con casi todos ha habido acercamiento. Han estado en comunicación. Tengo entendido, aunque esto no es, desde luego, lo importante. Dice que tiene entendido que esto no es lo importante. Pues ¿qué es importante para este imbécil? Lo importante para él es que su familia se esté haciendo rica. Sus hijos viviendo en Houston, en Casonas. El otro hijo con chocolateras. Y el Chupirún, pues teniendo pura ropa gushy. Y su vieja recibiendo 70 mil pesos al mes. Que es que ¿por qué científica? Eso es lo importante para este güey. Que no baje su popularidad. Es importante. Siempre está viendo su popularidad. Que no baje. ¿Y qué más es importante para este imbécil? Pues sus proyectos faraónicos. El tren maya. El transísmico. La refinería. El aeropuertito Caguengue. Y andar como nómada en los pueblos. Prometiendo el sol y la luna a los que lo escuchan. Esas son las cosas importantes para este imbécil. Fundario. Pero que ya se cubrieron gastos. Hubo reparación del daño en lo material. Que no es, repito, lo más importante. Y que se hizo la investigación. Ha estado avanzando la Procuraduría de la Ciudad de México. Se hizo la investigación y que está avanzando la Procuraduría de México. Ya ni la burla perdona a este imbécil. Una investigación patito. Y ahí quedó todo. ¿Con qué este güey diga que ya se hizo la investigación? No, pues ya, ya es suficiente. Ya el Tlatuani ya dijo que está la investigación. Y que va avanzando. Y tengan confianza. Y el que no tenga confianza. Lo que dice este imbécil. Pues es traidor a la patria. Responsabilidades. Y se hizo el compromiso también de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó. Porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas. Que ya repararon la vía que se fracturó. Y la vía ya está siendo reparada. Porque es importante. La vía se reparó. Bendigos. Los expertos dicen que toda la línea está defectuosa. La hicieron con sus patas. Y es necesario echarla todavía abajo. Toda la línea. Porque es un peligro. Al rato que suceda otra barbaridad. ¿Quién va a pagar los platos rotos? La constructora se comprometió a entregarla sin cobrar. Ja, ja, ja. No, pues está bien. Guau. Ya se nace el punto. El que los metas a la cárcel, güey. Que los metas a la cárcel. Ese es el punto, ¿no? Que se comprometan a arreglarla. Todo mundo sabe quién es el responsable. Y tú te haces maje. Eso es lo que pasa. Slim. Él asumió la responsabilidad. Se hizo un dictamen. Para la reparación de la... De todo el tramo. De la obra. Participaron. Ja, ja, ja. Carlos Slim. Hinche zángano. No que su único dueño era el pueblo. Todos sabemos quién le dio el dinero para financiar Morena. Sí, Carlos Slim. Por eso no lo puede tocar. Le da todos los contratos de la construcción. Es su contratista favorito. Carlos Slim lo ayudó a este güey. A fincar Morena. Lo financió. Por eso está ahí. Y se la lleva diciendo que no tiene dueños. Que nadie lo ayudó. Que nadie lo ayudó. No, 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 no. El pueblo con las atribuciones. Sí, güey. El pueblo llevaba gallinas y guajolotes y un kilo de maíz y un kilo de frijol para financiar tu méndiga campaña. Hay expertos independientes y él está asumiendo toda la responsabilidad sin gastos para el gobierno de la ciudad, cosa que nosotros reconocemos. No era la reparación después de que se cayó la línea 12 del metro. Era ayudar a las familias afectadas y era encontrar a los responsables y meterlos al bote. Eso era. Sin necesidad de ningún juicio. Cuando se le planteó que independientemente de las investigaciones para deslindar responsabilidades, se tenía que iniciar la reparación de la obra lo más pronto posible para terminarla en un año. Él aceptó. Ya está. Tengo información de que ha estado personalmente pendiente de que se cumpla. Dice que Carlos Slim ha estado personalmente vigilando que se repare la línea 12 del metro. Con eso quiere marear, con que Slim está al pie de la obra personalmente. Es un chorro mareador con eso. Oh, sí, con eso nos va a marear. ¿Han ustedes visto que un magnate de la categoría de Carlos Slim ande entre los escombros? Pinche cacas. Ni él mismo se cree sus pinches mentiras. Ya parece que Carlos Slim, con 70 mil millones de dólares que vale ese hombre, va a andar allí entre los escombros vigilando la obra. Este mentiroso. Solamente sus chairos le creen sus tiendas mentiras. La construcción. Carso Ica. De la obra. Carso. Carso Ica son los que más están absorbiendo los gastos de reparación. Ica también participó y están cumpliendo. O sea, aquí lo que se tiene que concluir es lo de la responsabilidad, la reparación del daño, de escuchar, mejor dicho, seguir. Con eso, con eso, con eso quiere marear a los chairos. Bueno, a los chairos ya sabemos que los marea nomás con soplales en la cabeza, todos los borregos. Con eso, con que se tiene que hacer, deslindar responsabilidades con eso. No, no, se tiene que hacer. Sí, güey. Pero desde cuándo está diciendo que va a ser y va a ser y va a ser. Y a este hombre, todo es en el futuro. Nunca es algo que ya hizo o que realizó o que se cumplió. Todo es en el futuro. ¿Para qué se hace pendejete? Es Ebrard el responsable por haber construido mal la línea del metro y por haberse robado el dinero que no se usó y desviarlo a Morena. Ebrard desvió dinero de la línea 12 del metro. Por eso la hicieron con menos dinero y lo mandaron y lo desviaron a la campaña de este güey para fincar Morena. Y la Chainbound recortó el presupuesto para el mantenimiento de la línea 12 del metro. ¿Para qué se hacen güeyes? No se trata de ti. Y luego dice que le tiene confianza. ... atendiendo como lo merecen los familiares de las víctimas. Eso es, básicamente. Y tengo confianza porque la jefa de gobierno es una mujer sensible, Claudia Sheinbaum. No, pues qué bueno que le tenga confianza. No se trata de ti, imbécil. Todo es, se trata de él. Todo es de él. Es un yo-yo. Yo, yo, yo le tengo confianza. No se trata de que tú le tengas confianza. Se trata de los ciudadanos. De que nosotros le tengamos confianza y exijamos que se haga justicia. Y los responsables estén en la cárcel, pero va a llegar un día cuando no se van a escapar. Y este que están viendo aquí, este va a ser el primer responsable, el primer presidente que va a ir al bote. Porque hay muchos, pero demasiadas pruebas y actos que ha realizado este imbécil para que lo metan a la cárcel. Lo vuelvo a Ebrard y a la Chamberlain y también a Los Ojos Saltados. ¡Ay, de pilón!